Música ¿Dónde está Sebas? ¿Dónde está Sebas? Te necesitaban para la cumbia Vuelta de paso Ahorita me da un chimpibu y se enamora Así que mejor no sigamos Música 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 Hola, ¿cómo están? Música 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 Soy el rey del mundo Hemos venido a comer Happy Ice Es como Pinkberry, pero es Happy Ice Le puse un poco de todo Y es de frutos del bosque Está muy, muy, muy bueno Hola, es domingo y estamos paseando por la plaza de armas porque es nuestro último día en Pucall Estamos en el río Ucayali No en el río, pero viendo el río Ucayali Claro, pero estamos cerca del río Bueno, es nuestro último día, hoy hace mucho, mucho, mucho calor La verdad que casi en el mayo Casi en mayo del calor, pueden creerlo Empezó a sudar horrible y sentí que todo me daba vueltas, pero no me creen Piensan que estoy actuando Pero bueno, en fin Pero bueno, les cuento a ustedes porque sé que ustedes sí me creen Pero fue horrible, fue muy fuerte, lo sentí muy fuerte Y me estresé y me desesperé y todo, fue horrible Pero bueno, ya hemos bajado las escaleras, ahora estamos más cerca del vídeo que es Hola, estamos en nuestra última cena Me empujó Y vamos a comer pizza No? No, llegar a los platos Llegar a los platos, no la pizza Es lo que esperamos con ganancia de las pizzas Es una pizza que se llama A mi gusto Que le hemos puesto 6 ingredientes Cervos por siempre Y somos unas griotas Ahora sí, llegó a la pizza a nuestro gusto Música 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 Música